Perfecto, muy bien, de 10, seguimos acá, disfrutando de nuestras tandas, me olvidé, saludaron nuestros oficiantes, gobierno de la provincia, municipalidad de la capital, evas estéticas, claro, ya lo dije en el primer bloque, canal 14 de TIC, un beso grande para toda la gente de canal 14 de TIC, a los chicos de prensa, de municipio y de prensa, de gobierno, que también miran nuestro programa y obviamente a todos ustedes que están allí del otro lado. Vamos a seguir, les parece, nos venimos al piso, acá, ahora mismo, con nota, seguimos celebrando nosotros nuestro aniversario, quiero agradecer y quiero mandar un saludo muy grande al diario, al diario liberal que me hizo una nota para el 25 de julio que salió con la verdad, o sea, varios artistas, no yo solamente, sino, bueno, quiero agradecer por hacerme público mi sentimiento y mi cariño hacia nuestra provincia, ¿no? Estamos, digo, acá en el piso, nos vamos a cantar, a velar con un artista que nos vino a visitar, vamos a charlar con él, vamos a disfrutar música, música desde acá, desde San Diego del Estero Capital, es él, vamos a disfrutarlo a Diego Argañaras cantando, vamos. Toda la gente que sueña en vano, poder conquistar la felicidad, la felicidad, no puede comprender, si falta el amor, la vida no tiene razón, de difícil, de difícil, de difícil, como a la gente que sueña en vano, sin poder hallar la felicidad, la felicidad, no sabe comprender, el mundo del amor que llora su dolor al pobre, corazón, corazón. Toda la gente que sueña en vano, poder conquistar la felicidad, la felicidad, no puede comprender, si falta el amor, la vida no tiene razón, de difícil, de difícil. Si tú quieres pelear, pensando y escuchando, no comprendo, yo pretendo que, también tú sepas que yo estoy viviendo. Si tú quieres pelear, pensando que tú ya todo lo comprendo, yo pretendo que, también tú sepas que yo estoy viviendo. Nunca podrás, nunca podrás, nunca podrás, nunca podrás no te enojos, yo no con lo que no, en el que eres de quise, capaz de tener, la gran paciencia de ver, que en un lugar, duran, durando años, para que sufrir, por algo que te juro no comprendo, si esperando yo, tú que ya, ya estoy viviendo. Nunca podrás tejir tus enlojos Con ojos de amor en el que hereda hay que ser Capaz de tener la gran presencia de ver Que nunca duran durando años Para que sufrir Por algo que te juro no comprendo Y si esperando yo Dice ya, ya estoy viviendo Y estoy viviendo Y estoy viviendo Y estoy viviendo Y estoy viviendo Muy bien, perfecto Y tenemos invitado en el piso Porque claro, en todo el programa Estamos transmitiendo lo que fue Obviamente nuestros festejos De nuestra provincia Así que bueno, contenta Y tenemos otro artista más Como lo decía recién presentaba Santiago 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 Talento nuestro Diego Diego, Arganirás Bienvenido para todo el público Que nos está mirando Y ha disfrutado tus canciones bonitas Me encantaron Bueno, muchas gracias Morena Muchas gracias Un saludo a toda la audiencia ¿Presentando este repertorio? Así es Así es Modificando un poquito De que las veces anteriores Había hecho todos lentos Así que ahora un poquito más movido Como para mostrar lo que uno hace ¿No? He estado en el programa No sé si este año O el año pasado Presentando su repertorio Y bueno, comentame ¿Hace cuánto que estás en los escenarios? Porque bueno La gente del otro lado Se va renovando Y vamos a conocer un poquito más de vos Bueno, te cuento Como músico Ya hace 15, 18 años Más o menos Entrando en esto de la música Como cantante Hace dos años más o menos Y gracias a Dios Me va muy bien Trabajando Mucho Excelente aceptación Veo que estás recorriendo la provincia Muchos eventos privados También públicos Así que bueno ¿Cómo es la sensación De convertirte en músico A ser la voz? ¿No? ¿Qué sensaciones? Miles Sí, la verdad que sí Cuesta muchísimo Porque bueno Cuesta mucho Presentarse incluso solo ¿No? O sea Yo antes siempre he empezado con la banda Y atrás del cantante Bueno, ahora adelante Y bueno Cuesta muchísimo Pero bueno De a poco Se puede Sí, sí Claro que sí Estamos haciendo este repertorio Dices Este tipo de repertorio Haces en tus shows en vivo ¿Estás pensando grabar un disco Lanzarte O solamente Hacer este estilo de show Así como comercial Y covers ¿Verdad? Bien, bien No, por ahora Simplemente esto Nada más Porque mi profesión Como docente Por ahí los tiempos No me dan Así que por lo menos Por ahora Simplemente covers Así Claro, mantenerte en este estilo Con diferentes estilos En realidad musicales ¿No? Así es Bien diverso Bien variado Para cualquier evento Tipo de evento Sí, bien Bien Despedida de solteros ¿Ya te han contratado? No puedo decir eso No, en realidad No deberíamos dar los nombres No, no La verdad que gracias Para cantar Yo no hablé de stripper No nos aparten No, no te dije Que ibas a ser stripper Solo me uní No, no Gracias Todo tipo de eventos Gracias Estamos con una buena racha Como se dice Bien Decimos un número De contrataciones Para que del otro lado Estén atentos Para eventos privados Públicos Y todo Estuviste en el mes de Santiago Presentándote Homenajeando a nuestra provincia Sí, sí He estado en la carpa En la carpa De desarrollo social Creo que es He estado Y bueno Laburando en fiestas particulares Casinos Hoteles Mucho en termas también En muchos hoteles de termas Bueno Paso mi contacto Mi número es 154-126-310 O por el Facebook también Diego Aguñeras Barroso Ahí tienen todos mis videos Todo Bien Muchísimas Muchísimas gracias Por la visita Nosotros cerramos Con él El bloque Muchas gracias Bueno Muchas gracias Don Morena Bueno Cerramos el bloque Con otro artista Más santiagueño Lo dijo recién Diego Aguñeras Con ustedes Vamos Dime que ha pasado con tu amor Que ya no Que ya no lo siento como ayer Se ha brindado todo mi amor Y en el que falle Depende todo mi querer Que ya no lo siento como ayer 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 Nada que ver Nada, nada, nada Nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada, 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 nada que ver